Presidentes, saludar a aquellos que hoy día han sido reconocidos. Gracias de verdad por la labor que hacen todos y cada uno. Señor, monseñor, gracias por tanto. Al Pastor Belfort, a nuestro amigo Mario Salé, a nuestra amiga Dora Luz, gracias por todo lo que hacen por nuestro pueblo. Saludar a todos los senadores, diputados que se encuentran presentes, alcaldes, presidentes de universidades, concejales de otros municipios. Saludar a todos nuestros secretarios. Un saludo especial también a todos quienes conforman y nos acompañan el día de hoy. A nuestro equipo técnico, a Fátima, mi compañera, y a todos quienes están el día de hoy acompañándonos en momentos tan importantes como es este 26 de febrero. Bueno, hoy me encuentro en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental para ser parte de esta sesión de honor y conmemoración de los 461 años de la fundación de la Ciudad de Santa Cruz de la Tierra, en la que aprovecho de dar un informe de gestión de la gestión 2021 del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Brevemente, resumiré las acciones que hemos venido desarrollando desde que asumimos el Gobierno de Santa Cruz el pasado 3 de mayo de 2021. Mediante nota formal, he remitido, señor Presidente, a la Asamblea Legislativa Departamental el informe de la gestión en el marco de lo que establecen las normas legales y los reglamentos. Y antes de finalizar el mes de marzo, presentaré a esta Asamblea y a todos los ciudadanos de Santa Cruz un informe detallado de la gestión realizada dentro de lo que conforma la rendición pública de cuentas. El año 2021 ha sido muy difícil para todos nosotros y sobre todo un año de transición trascendental, pues terminó una administración de 15 años desde la entrada de nueva gente y nuestra forma de ver y hacer política y gestión. Además, tuvimos que afrontar la segunda, tercera y cuarta ola de la pandemia del COVID-19. Además de la emergencia de los incendios y de otros desastres naturales como la sequía, helada y las inundaciones. Del mismo modo, la gestión se ha desarrollado en el contexto de llevar la recuperación de la economía después de la profunda recesión del año 2020. Con muchos crucerios sin empleo, con muchos niveles de pobreza y un tejido empresarial muy afectado. En definitiva, un año difícil, lleno de complicaciones, pero también lleno de ilusiones. Hemos llegado al gobierno departamental con gente nueva, pero armados de amor y compromiso sin límites por Santa Cruz y su gente. Conformamos un equipo técnico que nos ha permitido construir un gobierno eficiente y trabajador. Respecto a la utilidad, la primera decisión que tomamos fue disminuir el número de secretarías de 12 a 8, reduciendo la burocracia, los funcionarios, el personal de apoyo y los privilegios que a lo que estaba acostumbrado la vieja política. Gracias a estas medidas, para terminar con los privilegios de los servidores públicos y la política, nadie en la gobernación tiene un solo celular pagado por la institución y los vehículos oficiales son y están al servicio solo y únicamente de la gestión. Un resultado concreto de estas medidas de austeridad es el gasto corriente del 2021, que fue menor al del 2020, y eso, que ese año hubo cuarentenas rígidas y teletrabajo. Estamos orgullosos de haber gastado menos en burocracia que la anterior gestión. El gasto corriente del año 2021 fue 2 millones de bolivianos menos que el año 2020 y se situó en el 14% del gasto total de la gestión, por debajo de los parámetros máximos autorizados por las disposiciones legales vigentes. En efecto, directo de esas medidas, en lo que respecta al 30 de diciembre del 2021, había en servicio casi 600 servidores públicos menos que en la misma fecha del año 2020. Esto significa que existía una burocracia excesiva y amburrosa que no aportaba a la gestión ni a Santa Cruz. Del mismo modo, mediante decreto, hemos prohibido el uso de la imagen del gobernador en la oficina, obras, carteles, porque no puede, no es decente utilizar los recursos de todos los cruceños para promocionar la imagen de una autoridad que además de ser el primer servidor público del departamento. Por eso, puedo asegurarle a los cruceños que el dinero del pueblo no lo estamos usando para la política. Con lo que respecta a la lucha contra la corrupción, hemos implementado políticas de transparencia y contra la corrupción. Las licitaciones se transmiten en directo por las redes sociales con participación de los ofertantes para que toda la ciudadanía y la prensa pueda seguir estos eventos y comprobar la transparencia de los mismos. La transparencia y la lucha contra la corrupción es un desafío que asumimos y forma parte de nuestro gobierno. En días recientes, emitimos a la Asamblea Legislativa Departamental un proyecto de ley departamental de transparencia y acceso a la información para que cualquier persona pueda acceder a los documentos públicos y hacer seguimiento de la gestión de la gobernación. Dentro de este trabajo detectamos que se habían utilizado recursos de los cruceños administrados por la gobernación para el pago de propaganda política para el partido que gobernó el departamento por 15 años. Esto es inaceptable y tiene que ser denunciado venga de quien venga y sea de quien sea porque sencillamente es plata del pueblo y es corrupción. Ahora, ese proceso está en manos de la justicia que será la encargada de establecer las responsabilidades de todos los implicados. La corrupción no se puede tolerar en la gestión pública. Con lo que respecta a la ejecución presupuestaria, a pesar de las dificultades que implica el proceso de transición y el inicio de una nueva administración, vemos con satisfacción que en el año 2021 ejecutamos 85.97% del presupuesto de la gobernación con más de 2.000 millones de bolivianos ejecutados. Ese es el porcentaje de ejecución más alta de la gobernación en toda la historia y que da la más alta de las entidades territoriales autónomas de Bolivia durante la gestión 21. Eso demuestra la gestión no lo discurso porque no hay mayor indicador de gestión que la capacidad de ejecutar el presupuesto anual de una institución. Aprovecho para recordarles que esta ejecución tan alta se realiza sobre un presupuesto que recibimos de la gestión anterior y que no fue oportunamente modificado por las anteriores autoridades durante el periodo de transición. Hemos ejecutado más y gastado menos en burocracia que lo que ocurría en el pasado pero además hemos reorientado el gasto a atender las necesidades de la gente que es lo que debemos hacer y el motivo por el que hoy estamos aquí. Con respecto a la inversión pública con el fin de reactivar la economía cruceña y crear fuentes de empleo decidimos priorizar y agilizar la inversión pública y lo logramos. El año 2021 ejecutamos 78 millones de bolivianos más que la inversión pública del año 2020 esto es un 35% más superando los 300 millones de bolivianos. Hemos seguido construyendo y entregado tramos de carretera en línea de tendido eléctrico y otras infraestructuras que benefició a la provincia de los cruceños. Entre las obras que se iniciaron en nuestra gestión se encuentran los accesos al puente sobre el Piraí y el Uruguay y la estación policial de Valle Grande además de poner en marcha la construcción de la nueva infraestructura del barco de Sanca. Del mismo modo se han vendido se han venido construyendo y entregando los proyectos que se encontraban en ejecución consistente en sistemas eléctricos y tramos carreteros acelerando su ejecución para reactivar la economía y generar fuertes de empleo. Este año 2022 ya hemos licitado y adjudicado las obras con reacondicionamiento del estadio Gilberto Parade de la ciudad de Montejo que fue permanentemente postergado y un engaño a los montereños con lo que podemos decir con satisfacción que antes de terminar este año tendrán el mejor estadio deportivo y con la mejor iluminación de todo el país. A partir de la gestión de 2022 se desarrollará e implementará el plan de infraestructura e inversión pública que pusimos a consideración del pueblo de Santa Cruz en nuestra propuesta electoral donde las inversiones serán parte de la transformación de nuestra economía hacia la tecnología e innovación como la puesta en marcha del Fab Lab que se solicitará en las próximas semanas con un apoyo directo y fundamental para todos los emprendedores y las pequeñas empresas cruceñas. Con respecto a la salud desde que asumimos la gestión la prioridad fue enfrentar la pandemia del COVID-19 y atender las necesidades de los ciudadanos otorgando una atención decente y de calidad sobre todo poniendo como objetivo que ningún cruceño se quede sin una atención adecuada. aumentamos de forma considerable las camas de terapia intensiva de los hospitales de tercer nivel pasando de 28 respiradores que habían a 51 aumentando en un 82.14% de los niños. Quiero detenerme en este punto para reconocer el trabajo realizado en esta materia de ampliar las unidades de respiradores pues ha sido encargado y financiado con recursos propios de la gobernación no hemos tenido dotación adicional de recursos del Estado para enfrentar la pandemia durante el año 2021 a diferencia de la anterior administración que recibió durante el año 2020 más de 70 millones de bolivianos del Estado y de manera incomprensible apenas aumentó la unidad de terapia intensiva con respiradores aún hemos mantenido durante todo el año los 320 contratos del personal sanitario que atiende las terapias COVID-19 financiadas con recursos propios lo que ha permitido que las terapias intensivas COVID-19 no colapsen hasta la elevada disminución de los ítems que eran financiados por el Ministerio de Salud y Deporte a través de Belsen hemos puesto en marcha en el Hospital San Juan de Dios una planta de oxígeno que está disponible para todos los municipios cruceños que lo necesiten para que ningún cruceño se vea afectado por la planta de oxígeno atendimos con dotación de medicamentos y privadas médicas compuestas a todos los municipios del departamento que se declararon un desastre permitiéndoles enfrentar en mejores condiciones el azote de la pandemia todas estas medidas han permitido que en esta cuarta ola que estamos atravesando con niveles récord nuestro departamento de Santa Cruz no haya colapsado y los cruceños tenemos acceso a atención sanitaria en este momento tan difícil con la vacunación es necesario mencionar el trabajo realizado para ampliar la vacunación en el departamento donde hemos multiplicado los centros de vacunación de la ciudad capital y su provincia haciendo que haya aplicado más de 3.5 millones de dos lo que nos hace el departamento con más vacunados quiero aprovechar para decir que una buena parte de la ampliación de los centros de vacunación tanto en la ciudad capital como en su provincia se ha logrado gracias al apoyo comprometido de las empresas privadas universidades e instituciones que se han hecho cargo de la apertura y funcionamiento lo que nos ha permitido poder decir que millones de cruceños puedan llegar a la forma cómoda a los centros de vacunación más cercanos de donde viven del mismo modo la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano ha puesto en marcha brigadas móviles de vacunación dirigidas de forma referente a las comunidades rurales y campesinas más heladas para posibilitar que todo consejo pueda acceder a la vacuna que es la principal herramienta para superar la pandemia hay que reconocer que el gobierno nacional ha cumplido con la posición de vacunas haciendo innecesaria su compra por parte de la gobernación si bien hemos hecho esfuerzos importantes para reforzar el sistema público de salud los resultados favorables que se están obteniendo se deben principalmente al trabajo y compromiso de los médicos enfermeras y personal de salud aprovecho la oportunidad para rendir el homenaje que se merece especialmente a los que entregaron su vida en esta lucha contra la pandemia nuestra obligación como autoridades es darle la mejor posición posible y eso es lo que hacemos todos los días como resumen el año 2021 hemos destinado a los hospitales de tercer nivel que son responsabilidad de la gobernación 54 millones de bolivianos más que el año 2020 o sea un 17% más la voluntad y el compromiso se encuentran en la ejecución de estos recursos quiero destacar algunas de las inversiones que se han realizado para fortalecer los hospitales de tercer nivel durante el año 2021 pues en todos se han realizado inversiones para ampliar y mejorar su infraestructura además de adquirir equipos médicos especializados para el trabajo que tienen que realizar en favor de la población cruceña gracias a estas inversiones y al apoyo del personal médico de nuestro departamento hoy en nuestros hospitales públicos los cruceños pueden hacerse operaciones aparocópicas y los niños con problemas cardíacos pueden tener operaciones cardíacas complicadas en la sala de los hospitales de terapia también de cardiología mediático y el hospital de niños quiero resaltar esto hasta este momento en los cinco hospitales de tercer nivel de funcionamiento en el departamento no se podían hacer operaciones aparocópicas algo que decenas de centros privados ya lo hacían limitando con esto a muchos de nuestros ciudadanos al acceso a esta tecnología hoy lo hace lo hace posible en todos nuestros centros médicos estamos trabajando en la ampliación de la infraestructura del programa ampliado de inmunizaciones para poder instalar dos cámaras de frío adicionales para el almacenamiento de vacunas que han sido donadas por la UNICEF del mismo modo trasladamos a una nueva infraestructura a la unidad de inmunidad alimentaria para que además vaya a ser ampliada con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos y mejorar la atención de su usuario también hemos potenciado y ampliado el sistema digital para olvidarnos de la fila reservando las fichas de atención en las diferentes especialidades de los hospitales de tercer nivel lo que es el primer paso para terminar con las vergonzosas y largas colas y lo que hace que miles de ciudadanos estén de dar madrugada para acceder a este servicio nos comprometimos a terminar con las colas y en estos 5 años de gestión lo vamos a lograr quiero dedicar un tiempo para hablar del hospital del tercer nivel de Montero desde que asumimos el gobierno en mayo del año 2021 definimos como prioridad la apertura en entregar formar el hospital de Montero para los que se tomó contacto con el Ministerio de Salud y Deporte y la ICEN nuestra posición siempre fue la misma y fue clara queremos recibir el hospital y que funcione lo antes posible para atender a la población del norte integrado pero en el marco de las competencias y obligaciones establecidas por ley en la ley marco de autonomía que deja claramente establecidas las obligaciones del nivel central del nivel departamental y finalmente se llegó a un acuerdo el cual suscribimos un convenio con la ICEN hemos incorporado en la estructura de la gobernación al hospital de Montero hemos logrado la convocatoria para la selección de los primeros 14 integrantes por parte de la gobernación del equipo de puesta en marcha del mismo en los primeros días se abrirá en abril se abrirá el hospital lo que es una gran noticia para los montereños y todo el norte integrado de Santa Cruz y la gobernación asumirá el 100% de sus obligaciones legales en el funcionamiento de esta importante infraestructura sobre el nombre quiero desmentir a todos aquellos que dicen que le hemos cambiado el nombre eso es mentira en cuanto traspase de forma definitiva a titularidad de la gobernación lo nombraremos mediante ley departamental como el hospital Oscar Venda no se puede hacer antes porque todos los documentos legales y administrativos existentes está llamado así como hospital de tercer nivel de Montero nosotros vamos a honrar a ese crucello ilustre que fue Oscar Venda pero lo haremos bien como tiene que ser que la familia y amigos estén tranquilos que este noble crucello va a llevar su nombre a ese hospital con respecto a la educación en materia educativa lo primero que hicimos fue cumplir con el estatuto de autonomía y creamos la dirección de gestión educativa lo que nos ha permitido volver a ser un actor determinante de la gestión de la educación en nuestro departamento volvimos a ofrecer el desayuno escolar en concurrencia con los gobiernos municipales de nuestro departamento permitiendo que lleguen a 25 municipios y 67.846 alumnos recuperando un derecho de nuestros estudiantes que quedó paralizado por la pandemia el próximo mes lanzaremos una convocatoria para el desayuno escolar 2022 que esperamos nos permita llegar a más municipios y a más estudiantes hemos puesto en marcha el programa piloto de capacitación y programación de robótica que este año se ampliará permitiendo la formación de estudiantes de secundaria en las nuevas habilidades que demanda la sociedad actual y serán más necesarias en el futuro dotamos de equipamiento inmobiliario a los institutos técnicos que funcionan en Santa Cruz y concluimos el instituto técnico de Guarayo que será entregado en los próximos días reactivamos el tema de las becas de los estudiantes y gracias a una alianza con nuestras principales universidades privadas en pasados días entregamos las primeras 107 becas a estudiantes para que prosigan su formación superior ayudando a los que menos posibilidades tienen este año ampliaremos y mejoraremos el programa de becas universitarias en materia de género pusimos en marcha el Consejo Departamental de la Mujer donde participan instituciones públicas y privadas alcanzando un compromiso que es la hoja de ruta de nuestro trabajo en los próximos años en el departamento en los próximos meses visitaremos la Casa de Acogida de la Mujer que es el anhelo de hace años y que ahora vamos a concretar la lucha contra los incendios la cual a partir del mes de junio enfrentamos la temporada de incendios forestales la mayoría provocados por el ser humano con el fin de consolidar asentamientos humanos nuevos en tierras no aptas para la producción agropecuaria este año enfrentamos la emergencia de incendios con todas las herramientas que tiene la gobernación movilizando vehículos maquinarios del servicio departamental cercano siendo los de bomberos voluntarios y los de la gobernación que ya son parte de la estructura formal y forman parte de la planilla del gobierno departamental el comité de operaciones departamental realizó un trabajo de coordinación excepcional y pudiendo enfrentar y superar la crisis de los incendios sin necesidad de declararse en desastre y utilizando los medios y recursos de nuestra gobernación todo esto permitió que se vean afectados 2.6 millones de hectáreas cuando pudo haber sido igual o peor que la tragedia que vivimos en el 2019 nuestra capacidad de gestión en la atención de los desastres de las emergencias se ve reflejada en los recursos utilizados ya que el año 2021 destinamos 20.808.745 bolivianos un 84% más que el año 2020 y un 49% más que el año 2019 el año 2021 gastamos 7 millones de bolivianos más que el año 2019 cuando Santa Cruz y la Chiquitanía se enfrentaron al mayor desastre ecológico de nuestra historia gracias a todos los que han hecho posible esto especialmente a los bomberos forestales en esta lucha debemos lamentar la pérdida de una funcionaria de nuestra Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Ingrid desde donde estés nos seguís inspirando gracias por todo presentamos la estrategia para combatir los incendios forestales en la gestión 2022 que busca mejorar y potenciar nuestra capacidad de enfrentar el fuego antes de que se convierta en un incendio sin proporción para eso capacitamos y dotamos a los bomberos comunarios que al resistir en los lugares donde se producen los incendios se convierten en la primera línea de defensa de la catástrofe este año avanzamos y avanzaremos en el diseño de la estación de bomberos que vamos a construir en San Ignacio de Velasco que será el centro de operaciones y de formación de bomberos que necesita el departamento en los próximos días presentaremos los nuevos equipos que hemos adquirido para potenciar la acción de nuestros bomberos forestales y de los bomberos voluntarios que son el corazón de nuestra herramienta de lucha contra los incendios hemos adquirido cinco cisternas con cañón de agua para intervenir los incendios así como cuatro vehículos de intervención rápida para desplazar las dotaciones de los bomberos y tres cisternas que apagan el fuego contra la contracción y llevadas por tractores con estas medidas damos mejores elementos a nuestros bomberos para que hagan su trabajo en defensa de la sociedad y del patrimonio de todos los cruceños estamos trabajando en alianza con empresas privadas en la utilización de tecnologías para combatir el fuego como los drones pesados todavía tenemos trabajo por delante pero vamos en la senda correcta y estamos mejor preparados que los últimos años sobre el tema tierra está muy ligado a los incendios forestales como se ha evidenciado este año que ha pasado por lo que este año que hemos pasado por lo que hemos priorizado su atención en incendios en incendios todos los esfuerzos para lograr que se reúna la comisión agraria departamental para frenar los abasallamientos y obviamente el despojo de las tierras de nuestras comunidades originarias principalmente en Chiquitanas lamentablemente el acuerdo político del Instituto Nacional de Reforma Agraria no ha permitido estas reuniones perjudicando a todos los habitantes de nuestro departamento hicimos las acciones legales ante el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional pero lamentablemente es un escenario donde la justicia está sometida al poder político y no se pudo obtener la justicia correspondiente lo que no quiere decir que bajemos los brazos y sigamos incidiendo aprovecho para destacar el trabajo de la Comisión Especial de Defensa de la Tierra Territorio y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa Departamental pues su trabajo nos da evidencia de que una buena parte de los asentamientos humanos autorizados por el INDRA en los últimos años están abandonados su trabajo será una de las bases para los procesos que se abrirán cuando la justicia deje de estar sometida al poder político hoy nos encontramos enfrentando la emergencia de las inundaciones donde se ha evidenciado el abandono y debilitamiento de los sistemas de defensa que fueron construidos anteriormente donde hemos intervenido para tapar los huecos de los tanudes que protegen a las comunidades en un trabajo coordinado con el CEAPI y básicamente con los gobiernos municipales afectados estamos protegiendo la infraestructura crítica dañada como el Puente de la México y llevando maquinarias para hacer las obras de defensivo necesarias en los valles y municipios del norte incluyendo Pailón los recursos que demandan estas obras son enormes y estamos buscando las formas de financiarlo para que podamos proteger nuestras ciudades comunidades y áreas productivas respecto a la reactivación económica depende de la actividad del sector privado y corresponde a la gobernación y a las instituciones públicas otorgarles seguridad jurídica y condiciones para que hagan su trabajo en ese sentido hemos aprobado la ley de promoción de la inversión mediante alianzas públicos privadas APP que ya está reglamentada y cuyos frutos esperamos ver este proyecto en este mismo año lo que nos permitirá aumentar las inversiones en la región y la generación de puestos de trabajo del mismo modo hemos aprobado la ley de promoción de la responsabilidad social empresarial con el fin de movilizar recursos privados para apoyar los programas de asistencia social de la gobernación esta ley está dirigida a recuperar uno de los grandes patrimonios de la cruceñidad que es la solidaridad y que nos permitirá dar mejores días a los que menos tienen con lo que son las políticas sociales quiero destacar aquí la campaña de Santa Cruz sin hambre que a través del servicio departamental de política social los menos que los que tienen menos hacen un poco mejor la crisis sanitaria económica estas bolsas de esperanza fueron apoyadas por donaciones de líderes cruceños a los que le quiero agradecer infinitamente podríamos hablar de muchas cosas como la duplicación de la recaudación impositiva por parte de nuestro gobierno departamental los portales digitales provinciales el apoyo del deporte y la cultura y otras cosas pero de todas estas informaciones en detalle se encontrarán en el documento que hemos hecho llegar a la asamblea legislativa presidente hemos avanzado mucho hemos superado grandes dificultades tenemos grandes desafíos para por delante sin embargo la senda que estamos buscando es la senda correcta que nos lleva al futuro que soñamos los cruceños y al que tenemos derecho quiero dejar en constancia lo que ustedes ya saben todos estos logros de gestión lo que hemos hecho en un clima de presión y persecución constante el centralismo sigue con el viejo sueño de dominar y mantener a nuestro departamento y a nuestra cultura bajo su yugo pero Santa Cruz es más grande mucho más grande que el centralismo y sigue firme Santa Cruz sigue fuerte llevando de la mano la economía del país y es sobre esa fuerza y sobre esa historia que vamos a impulsar desde aquí desde nuestro departamento un nuevo modelo de país un nuevo modelo de Estado con más democracia con más libertad con más producción y ese modelo es el modelo federal como a todos los cruceños a seguir adelante como hemos hecho siempre con esperanza y trabajo porque el futuro es nuestro y nadie tiene el derecho de arrebatarlo es el momento de que la esperanza supere miedo lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir me despido agradeciendo el funcionamiento de la asamblea que a pesar de sus grandes diferencias políticas ha funcionado en el marco democrático porque aquí se respeta la mayoría aquí somos democráticos agradezco a todos y a cada uno de nuestros secretarios directores y servidores públicos del gobierno departamental por su compromiso trabajo dedicación y amor por su gente pero sobre todo agradezco al pueblo de Santa Cruz que no deja de pasar un día sin mostrarme su cariño y respeto de todo corazón que Dios bendiga a mi pueblo que Dios bendiga a nuestro departamento muchas gracias